Como muestra de respaldo hacia el trabajo de nuestro alcalde, Carlos Palomino Arias, cientos de personas de diferentes organizaciones de Villa María del Triunfo, realizaron una movilización pacífica por las principales calles del distrito. La movilización estuvo conformada por agrupaciones como Madres de Paso de Leche y los Comedores Populares, jóvenes de colectivos culturales, asociaciones de comerciantes y conductores de distintas empresas de mototaxis, quienes unieron en una sola voz su respaldo a la gestión municipal. Los vecinos y dueños de los locales aledaños salieron de sus casas para sumarse con aplausos a esta colorida iniciativa que juntó a todos los villamarianos. En lo que va del año el municipio ha fortalecido su compromiso en trabajar en conjunto con todas las organizaciones para beneficio de todos los villamarianos, de esta manera caracterizándose como un municipio inclusivo.